En relación a los pequeños animales, solamente algunas consultas telefónicas, mi perro está jadeando demasiado porque el perro transpira por la lengua, no sé si está bien, no transpira por la piel, entonces bueno, aumenta el jadeo y bueno, esas consultas, no sé qué le pasa a mi perro que está cansado, no es que está cansado, está transpirando por la lengua. Entonces bueno, y las recomendaciones son, agua fresca, abundante y bueno, buscar un lugar con sombra, por supuesto la sombra no debajo de un pecho de zinc. Hay sombra pero está calentita. Exactamente, media sombra va como en el árbol o meterlo adentro de la casa. Hay que fijarse que el perro siempre busca el oscuro en verano, en la parte oscura, se va a los baños, los baños que están afuera, va al lado del inodoro, busca siempre los lugares pequeños. Y bueno, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Tener un poquito de idea y de darse cuenta de qué le puede estar pasando a los animales. Bien, el tema del agua, porque si el perro encuentra agua en un charco, a veces a lo mejor son lugares más cerrados, hay que recordarlo especialmente el tema del agua. Sí, el agua lógicamente tiene que estar en un lugar a la sombra y agua fresca, por supuesto. ¿Y renovarla? Sí, hay que renovarla porque el perro al tomarle el agua, que la levanta con la lengua, alarga muchísima baba y a veces cuando él olfatea su propia baba, no es como que esquiva a no tomarla. Y es reticente a tomar esa misma agua. Exactamente. Ah, bien, a tener en cuenta. O sea, ¿no han tenido así emergencias, casos graves? Bueno, en mi caso no. En mi caso no, no sé si algún otro colega puede haber atendido algún caso con golpe de calor. Pero no, yo solamente tuve consultas telefónicas, nada más. Solamente consultas telefónicas y solamente como precaución, me está diciendo. Exactamente, sí. ¿Puede haber más conciencia de parte de la ciudadanía en el cuidado de los animales en los últimos tiempos? Sí, sí, totalmente. Inclusive he visto muchos vecinos que han dejado recipientes con agua en la vereda para que puedan los perros que están en la calle, puedan tomar. O sea, claramente usted observa una toma de conciencia. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Totalmente. No, el tema de han muerto animales en las ferias, o sea, las ferias donde se rematan los animales, que, bueno, que los productores tienen que tomar un poquito de conciencia y en los días de muchísimo calor no hay que enviar los animales a la feria. Hubo mortandad acá en Totora, unos 40 animales. Hubo mortandad también en Liniers, casi 100 animales. Y el tema de los feedlots, que por ahí están un poquito hacinados los animales y con estos golpes de calor, más la alimentación que levanta temperaturas porque es a base de maíz y balanceado, han fallecido animales en español. ¿Las causas principales, a deberes de que no están bien refrigerados, los lugares? No, lo que pasa es que se requiere un poco de sombra. Tiene que tener sombra y tener precaución que en los días así de calor... ¿No traslado? Sí, sí, trasladarlo y, bueno, y lo que tienen los animales en un feedlot, bueno, buscarle la forma de darle sombra y agua. Mucha agua.